de Noruega y alcalde municipal, creo que bien personal, y en nombre de todos los espirituales de aquí en el centro ceremonial de Oxlacucuacú y también del Cajimosh, Cajíacú, perdón, es un centro ceremonial que nos heredaron nuestros abuelos y bienvenido aquí en nuestro pueblo de Patzú y aquí estamos presentes, les recibimos con mucha alegría y entusiasmo aquí en el centro de ceremonial, muchas gracias. Señores marcadores, lo les repito, es un honor para nosotros llegar acá, ser participantes, de esta ceremonia, le agradecemos bastante, esta es la espiritualidad nuestra, que ha venido desde hace milenios de años, se ha venido practicando este sagrado fuego y esto, los días anteriores o los tiempos que, un momento que definitivamente, tal vez se quiso pues de que nuestra espiritualidad se vino envaneciéndose por la invasión que tuvo nuestra nación, nuestros pueblos, hicieron exterminar la espiritualidad nuestra, pero la realidad, los buenos abuelos pusieron en un envoltorio sagrado para que esto no se terminara, la espiritualidad, hoy en día existimos y siempre este sagrado fuego existió, se vino trabajando así muy ocultamente en una era, porque se calificó como que es una práctica de brujería, pero no es eso, no es la realidad, sino que directamente esta es la espiritualidad, este es el enlace espiritual con el ser creador, con los abuelos, entonces en este caso pues, nosotros hoy, gracias por el privilegio de los abuelos que nos legaron esta energía sagrado, gracias por el privilegio que ellos nos dieron de ser élite nuevamente de esta espiritualidad, entonces en este caso, agradecemos por su llegada, principalmente la corporación municipal, muchísimas gracias por esta visita, y ojalá que se siente a gusto con nosotros en esta mañana, muchas gracias señores, gracias a todos los abuelos que nos dieron de ser élite nuevamente de ser élite nuevamente de ser élite nuevamente de ser élite,